Gracias a Dios y gracias a ustedes, Politiqueando RD ya está arriba, un comunicador, un periodista, un hombre de opinión, un analista, un conocedor de lo que se está moviendo, de lo que está pasando y de lo que está sonando frescamente en este tramo final, como debe ser, aquí está con nosotros el periodista, amigo y comunicador, Gilbert Guzmán. Gracias Manolo, caramba, el placer que tengo de volver aquí nuevamente es que la entrevista pasada, mucha gente me habló de ustedes y tú tienes un prestigio, sobre todo que tú has logrado calar con un ritmo de entrevista totalmente diferente, tú entrevistas mejor que muchos de nosotros, que somos periodistas, y Anabel, ¿dónde estará? Caramba, Anabel, nuestra hermana, ustedes han desarrollado un estilo que realmente le ha gustado a la gente Manolo, de verdad que sí, un estilo que tú pones a la gente contra la pared, los quites de huevo y los sacudes como un pollo cuando lo están pelando, pero sale bien la cosa, me gusta eso, me gusta ese estilo tuyo, un estilo que masacra a cualquiera no, 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 tú sabes que yo soy, yo realmente siempre lo aclaro, yo soy un intrusista, un intrusista, es verdad, sí, porque yo ni estudié comunicación ni soy locutor, ni tampoco estudié ciencias políticas, ¿entiendes? es un preguntador sí, pero así mismo viene la parte de los que no han sido presidentes nunca aquí no hay escuela de presidente y hay muchos que han salido muy buenos y otros que han salido muy malos tú estás dentro de los que son intrusistas que son buenos gracias, muy amable a propósito de este tramo y de lo que estamos viviendo un grupo de periodistas acompañó al presidente acompañó al presidente a recibir un premio a Washington ay mi madre el rincón que estaba aquí el polvazo yo lo pregunté con él fue del grupo que lo acompañó ¿qué te parece ese viaje a recibir un premio y que fue un grupo de periodistas acompañar, ¿a quién fueron a acompañar? ¿al presidente o al candidato? esa es esa es la disyuntiva que hay con eso yo te voy a decir algo Manolo con relación a ese tema yo tengo mi consideración con esa visita de los directores de medios que estuvieron ahí y ahí estuvo mi director que es don Alberto Caminero yo prefiero pasar con esas respuestas ¿por qué? no prefiero no emitir juicios no pero que si se fue a hacer un trabajo se fue a hacer un trabajo meramente periodístico si fue a hacer un trabajo pero yo no quiero usted lo que tiene que ponderarlo entonces positivamente y decir que bueno yo no quiero ni positivo ni negativo ¿por qué? porque no Manolo porque no me tengo celda y fue un lío ir a acompañar al presidente de la república a ver la entrega de un premio es que hay muchas cosas que yo no quiero entrar porque si entro voy a encontrar enemigos mucha gente ¿cómo así? no entiendo ¿por qué? no 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 ¿y por qué te voy a encontrar enemigos? no Manolo esto es peligroso peligroso no no yo no quiero entregar esos detalles ahí no a la gente buena que yo quiero al momento de que el presidente pues se vio que pagó una cena a los a los periodistas pagó con su tarjeta con su tarjeta o sea que lo vemos muy bien ¿qué lectura tú le ves a eso? ¿debieron los periodistas ellos mismos decir no 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 nosotros tenemos que pagar por nuestros medios o entiende que no tenía ninguna trascendencia el hecho que el presidente pues caramba ellos los acompañaran a recibir a ver que les entregaban un premio es raro no le vi muchas trascendencias pero pero Dios mío yo vuelvo y te repito vamos para otro tema yo no quiero entregar yo no lo 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 sal de ahí ahí hay un pantano pero a la luz a la luz de esta pero a la luz de este tramo final y de esta campaña de la campaña esto no tiene ninguna por eso es que yo no quiero entrar en ese detalle por eso es que yo tengo mi consideración cuál es tu consideración no 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 yo te dije que no lo voy a decir si hermano yo no quiero tener que hacer detalle Manolo sin embargo te hemos visto ponderar las encuestas y tú has señalado que sientes que en un momento tú has dicho como que ha habido cierta tendencia a descender en puntos al candidato oficial sin embargo la mayoría de las encuestas que se ven que se publican el presidente se pondera con una una un porcentaje de votos altísimo al contrario en crecimiento si realmente realmente luego del debate el presidente de la república bajó algunos puntos si eso es evidente el palacio lo sabe bajó algunos puntos y es evidente si lo que se plantea también con eso Manolo es que realmente tú vas a los barrios como nosotros vamos diario la gente te dice una cosa con relación a los precios con relación al tema de la de la de la inseguridad ciudadana y entonces tú tienes un escenario en los barrios de la capital y entonces tú tienes otro escenario en las encuestas o sea como que no hay una proporcionalidad con lo que la gente piensa y lo que las encuestas te están presentando entonces sería bueno esperar al domingo 19 a ver que la gente te dice a través de esas encuestas que no compaginan y lo digo así con lo que la gente te dice en la calle y lo que los números te ponen con todas estas encuestas que están presentando el gobierno ha presentado en los últimos dos tres años 27 encuestas ha presentado el gobierno y no hay una encuesta de esa que el gobierno diga estamos por debajo de 50 más uno que diga el gobierno sin embargo hay otras encuestas que se presentan como la Diz Morris Asisa Reserve que presentan al presidente de la república con un 45.5 pero también te lo presenta al año 2023 Greenberg que te lo presentaba con un 47 46% ha variado el presidente está en los primeros lugares pero lo que hay es una dicotomía entre lo que la gente está pensando fuera que te dice pero ven acá te critican el gobierno en todos los sentidos entonces te presentan encuestas que tú dices pero ven acá aquí hay algo como que no está caminando bien no se podría aducir que quizás pase lo que antes se llamaba un voto duro que quizás se puede estar ahora produciendo con el actual gobierno porque regularmente si tú te fijas perdón aquí se da mucho que cuando se hace el primer mandato regularmente y es candidato que por los regulares el presidente actual pues va con mayores números que la primera vez no puede estarse produciendo ahora ese mismo fenómeno evidentemente que el presidente ha crecido ha crecido y está en mucho mejor posición que en el año 2020 cuando ganó evidentemente que sí ahora cuál es el elemento principal que podamos decir que el presidente puede estar por encima del 60 como dicen los perremeístas si tú buscas no lo va a encontrar porque una obra que lo catapulte a él por encima del 60 como dice el presidente de la república realmente tiene que buscarlo como la lámpara de Aladino por ejemplo o la lámpara de diógenes de diógenes buscando un hombre en esto exactamente al mediodía con una lámpara al mediodía correctamente entonces esa es una situación que la realidad tú la vas a ver el próximo 19 de mayo cuando se presenten las elecciones presidenciales porque si tú observas las elecciones del año 2016 cuando Danilo optó en el 15 para las elecciones del 16 exacto que optó que fue el segundo mandato si tú observabas el presidente Medina tenía una cantidad de obras que presentó y vendió la economía la mantuvo en un 6% te construyó una segunda línea de metro te construyó un 911 teleférico un teleférico exacto entonces tú dices bueno este hombre tiene esta y esta obra grande masiva que tú dices bueno es posible que ahí esté el elemento que la gente está diciendo que puede pasar por encima del 50 más 1 pero ahora yo pienso que hay que darle la oportunidad al país que decida realmente sobre qué va a pasar con relación a todos estos números porque hay una confusión muy fuerte con esta hiperinflación de la percepción que se ha estado vendiendo a través de muchas encuestas bien ¿qué lectura te merece la la actitud los discursos puntuales de Danilo Medina que la gente le señala que cómo es posible que si van unido él no se refiera nunca en favor de la posibilidad de que Omar sea el triunfador a la senaduría por el Instituto Nacional sino como que lo vuela nunca lo menciona y tú sabes que Danilo no deja pasar una exactamente lo que Danilo no menciona no lo quiere mencionar exactamente no es que se le está pasando exactamente exactamente mira Manolo tú parece que conoces bien la mentalidad de Danilo Medina Danilo es y yo discutía esto recientemente con un dirigente del partido de la liberación dominicana voy a reservar el nombre está muy cercano al comité político y me decía hace un par de años atrás mira hablábamos de la posibilidad del presidente ganar la reelección presidente Luis Abinader me decía mira lo que pasa es que Danilo Medina es el jefe de campaña de Luis Abinader digo cómo va cómo va tú te vas a dar cuenta me dijo el primer round de esto es las son las municipales era era antes de las municipales Manolo cuando llegaron las municipales yo lo llamé a él le dije coño pero tú tienes razón míralo ahí barrieron con la oposición entonces Danilo Medina mientras él esté respirando no va a permitir que Leónel Fernández sea presidente de la república él de manera personal porque lo de Danilo no es político si fuera político se sentara con Leónel y hubieran unificado una candidatura él dice Abel este no es el momento tuyo es el momento de unificar la oposición e irnos con un candidato único y enfrentar al presidente de la república en el terreno electoral y lograr lograr retener la presidencia de la república en el año 2024 pero no se hizo porque Danilo no está pensando en eso Danilo está pensando en preservar el partido de la liberación dominicana por encima de lo que sea para él seguir siendo el jefe y que eso por el 5% se mantenga como un partido mayoritario aunque sea una entelequia porque para allá que va el PLD y mantenerse en la arena política haciendo lo que él tiene que hacer mantenerse vivo políticamente si Leónel gana como candidato único y que vaya el PLD en esa alianza Danilo desaparece porque el líder de ese partido inmediatamente será Leónel Fernández en este caso o Aver Martínez y en este caso ok analizaste el pensamiento el accionar político de Danilo Medina para ti entonces actualmente en esta campaña para ti cuál es el verdadero pensamiento de Leónel Fernández entonces el verdadero pensamiento de Leónel es llegar a ser presidente sí pero así como tú aduces por ejemplo en el caso de Danilo no Danilo por un asunto personal no quiere que Leónel lo sea pero Leónel ha sido presidente tres veces ha sido candidato correcto innúmeras veces correcto no pudo él también decir bueno en favor de que no siga este gobierno vamos a ir a un acuerdo y como dice Sergio ni tú ni yo y busquemos uno común lo que pasa es Manolo lo que pasa es que si tú medías en el momento de la definición de las candidaturas si tú medías Leónel salía siempre por encima de Abel y por ende no te va a ceder la popularidad que él tiene y los números que él tiene a una persona que tiene menos obviamente entonces ahí Leónel se confió mucho en un regresar nuevamente a esta amistad con Danilo Medina y no fue así Danilo estaba esperándole en la bajadita el primer golpe fue en las municipales ¿por qué? ¿por qué el primer golpe? porque es personal lo de Danilo es personal con Leónel tú lo viste que se sentó a un lado y lo abrazó y todo eso no 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 pero ellos formaron una alianza rescate RD esa alianza esa alianza está en cuidados intensivos ¿por qué? ¿por qué está en cuidados intensivos? pero Manolo pero obsérvalo si esa alianza fuera real el candidato fuera Leónel Fernández el cierre de campaña de ayer o de hoy faltando 48 horas para las elecciones del cierre de la campaña ellos salieron los cuatro con la mano levantada no según las informaciones que yo tengo se habló con Danilo y Danilo dijo que no que no iba a volver a hacer eso de nuevo Abel tampoco o sea no hay una realidad no hay una decisión de realmente unificarse para llegar al poder no hay intención de eso pero si lo vemos desde el punto de vista político y estratégico se durmieron la mayoría no tiene razón Danilo en decir ¿por qué le voy a endosar todo mi apoyo para que él se encumbre como un posible presidente y yo quedar ante la historia como un fracasado y él quede como el gran triunfador él ha ganado tres veces yo nada más he ganado dos si gana otra vez serían cuatro tiene razón políticamente hablando porque ¿qué es lo que es Danilo? un político claro es un político él dice si hay una cuota de poder que yo voy a perder y voy a desaparecer en favor de darle toda mi cuota a él no va a llegar ese momento está bien pero digo yo no tiene entonces él desde el punto de vista político él tiene razón al decir es que el apoyo que yo le dé a él se lo estoy dando en favor de él y en contra mía exacto porque quedaría políticamente sepultado dice ¿hoy qué fin tengo yo entonces políticamente hablando? exactamente entonces ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa ahí? en este ámbito de análisis romántico que estamos tú y yo que hemos caído aquí que yo cederte en la política no se cede no tiene que arrebatarlo no tú tienes que arrebatarlo en política Manolo y eso es lo que están jugando Danilo y Lionel si Lionel tuviera los números mucho más altos para lograr competir de manera real con el presidente de la república no necesitar a Danilo no ni necesitar a Bel obviamente exactamente entonces el problema de realidades de realidades Manolo que Danilo no está en esa realidad él sabe que hay una debilidad de Lionel que lo necesita sí lo necesita él tiene dos periodos Lionel tiene tres para enfrentar ese monstruo que se llama Abinader en este momento tiene que ser unificado y una decisión seria de que la oposición quiera llegar al poder pero lo que tú observas es que no hay una decisión de ninguno ir separados se ha hablado de la posibilidad de que hay un acuerdo invisible ¿de quién? entre el presidente Luis y Danilo Medina se ha hablado bastante se ha hablado de eso se ha hablado bastante por eso te dije al inicio porque si tú te pones a ver en el caso de Danilo yo no tengo posibilidad pero yo no puedo darle la posibilidad a Lionel porque yo no la tengo no lo va a dejar pasar ¿entiende? yo no la tengo ¿quién lo puede considerar un poco a él? quizá Luis pero Luis le tiene preso un grupo de gente ha llegado a él y familiares y no han continuado metiendo preso más familia de Danilo porque Hipólito ha intervenido según eso lo que hay ¿y cómo Hipólito ha intervenido? he intervenido frenando a Luis ¿por qué? pero no supone que el Ministerio Público que ha encerrado esa agenda ¿Militerio Público dirigido por el político Manolo? ¿o tú te vas a hacer ahora? no, yo te pregunto no, no, no tú te vas a hacer ahora ¿el Ministerio Público ahora? ¿tú vas a decir que entonces Luis le baja línea a Miriam Germán? pero claro que sí ¿a Miriam Germán? ¿cómo que sí le baja línea? y todos esos procesos de la justicia que se han estado manejando ¿no es Miriam Germán sentada ahí y Abinabel en el otro? ah, pero tú se manejas así Manolo no, 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 no te notas muy romántico ¿eh? te notas muy romántico aunque ella te lo diga no lo crea Manolo eso lo dirige el Presidente de la República mira el expediente Calamar ahora faltando 72 horas para las elecciones someten el expediente de nuevo ¿con cuánto? con 26 nuevos imputados ajá pero entre ellos están gente de incluyendo empresarios que estaban mencionando o sea que no aparecen en el listado pero que hay gente de Danilo no sé ¿eh? sí, sí pero hay gente de Danilo exactamente y si Danilo es su aliado vedado no lo va a perjudicar en el último tramo ¿para qué? para que el último empujón que Danilo le quiera dar a Lionel se frene porque tiene un expediente ahí es el temor que se está usando ahora pero es que si así fuera entonces el que puede hacerle mayor mella a Luis es Lionel por consiguiente si quiere hacer algún daño para frenar un crecimiento se lo haría a Lionel directo se lo hace a Lionel pero quien puede empujar a Lionel a que pueda competir de manera decisiva con el presidente de la república Danilo Medina con su fuerza del PLD y si el presidente con un expediente te lo retiene Lionel no crece existiría la posibilidad de analizar que por ejemplo en política se da que yo no me sumo esos números pero se los resto a aquel claro paso a explicar exacto fulano tiene 3 tú tienes 25 yo tengo 45 yo necesito los 3 tuyos pero tú no me lo puedes dar a mí pero si yo te dejo se lo puedes dar a aquel te financio a ti que tienes 3 para que tú mantengas exacto para que tú te mantengas peleando para que tú te mantengas fijo en pelear por tu 3 exacto no que me lo vas a dar a mí pero para que no se lo dé aquel exactamente a quien le pueden estar haciendo eso ahora a quien puede estar financiando al enemigo porque se convierte en enemigo de tu enemigo y por consiguiente se hace tu amigo bueno eso hay que ver en el rol político tú te das cuenta más o menos quienes están haciendo el cobrador el cobrador en este momento es la persona que preocupa al gobierno el cobrador por el crecimiento que ha tenido el cobrador y ese crecimiento del cobrador les resta voto al gobierno la gente que está indecisa que quizás se quedaba en su casa sentada que beneficia al gobierno va a votar por el cobrador en la boleta 34 entonces ahora esa gente lo va a hacer por el cobrador el cobrador sube preocupa al gobierno entonces el gobierno tiene obligatoriamente que contrarrestar eso fíjate que hay una campañita en contra del cobrador una campañita rastrera muy rastrera y gente del medio con mucho prestigio prestándose a ese tipo de cosas una campaña muy sucia si una campaña rastrera Manolo entonces lo que ocurrió con Trujillo Trujillo con Ramfis Trujillo Trujillo tuvo que negociar con Danilo Medina recuerda tenía 9% le restaba al gobierno y a Gonzalo Castillo que hizo Danilo negoció con Ramfis y Ramfis se fue inmediatamente del PDI tú no dirías que soltó en banda a Ismael Reyes lo soltó en banda y negoció con Danilo lo mismo ocurre el fenómeno ahora con el cobrador el cobrador es el fenómeno ahora de los partidos minoritarios que preocupa al gobierno por la cantidad de votos aquí hay un un estilo un nuevo estilo Manolo en la política dominicana que se ha arraigado y es que los partidos tradicionales están perdiendo credibilidad ante los votantes y sobre todo los jóvenes votantes que en estas elecciones van a definir y eso ha ocurrido que esos jóvenes votan ¿por quién? por el discurso del cobrador en este momento que tiene unos puntos muy buenos él dice que tiene 14 yo no creo que tenga 14% no lo tiene es complicado Abel no lo tiene pero sé que el cobrador tiene unos buenos números porque preocupan al gobierno caso Guillermo Omar Guillermo Moreno Omar yo creo que Omar gana la senaduría ¿por qué tú entiendes que gana? si pierde gana si gana gana dos veces si pierde le ganó al presidente de la república no le ganó a Moreno Moreno no es el candidato no 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 claro el candidato es el presidente de la república que asumió esa candidatura y se la colgó en los hombros como una mochila llena de piedra si pierde Omar es el candidato del 28 que va a terciar con la con el partido revolucionario moderno y el que salga de ahí como candidato en el 28 aquí no hay más partidos o sea tú estabas diciendo que en esta de esta Omar sale invicto perdiendo o ganando sale invicto no pierde exactamente no tiene por donde perder pero creo que gana la senaduría tú entiendes que gana creo que gana la senaduría pero se ha dicho que cuando en términos de estructura la estructura de la fuerza del pueblo que le da el respaldo a Omar no tiene la fuerza como estructura que si tiene el PRM que ha puesto todo 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 su arsenal a soportar la candidatura de Guillermo que por consiguiente cuando tú te le sientes al lado y de frente a un PRM y te le digas porque tú no quieres votar por Guillermo no porque él no es del partido y si gana Omar que tú ganas que tú ganas tú pierdes el trabajo tú sabías porque tú eres el que tiene el poder él tiene el poder él no tiene el poder eso va a influir cuando esa estructura se mueve y cuando esa logística poderosa de recursos se mueva hay que llevar la gente a votar correcto no va a fluir y puede inclinar estoy de acuerdo contigo en parte y puede inclinar porque aquí hay algo que se da también la gente a veces confunde que yo lo decía en una entrevista a otra persona señores no se vota aquí no no se vota manual se vota ya en la urna y para votar en la urna hay que ir obligatorio quién llevará más votos el que lleve más gente a votar correcto no necesariamente el que ahora tenga más simpatía y la gente está perdida en eso hay gente que está perdida no 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 tú te vas a la calle y le pregunta el motorista fulano fulano eso es la calle el que tenga la mejor estructura eso es la calle dile a esa gente que ese día deje de trabajar y vaya a votar ese dice no es que coge para allá pero al que van y lo buscan tiene que votar porque tú tienes estos intereses que tú lo pierdes y tú nomás no votas ese va a votar correcto este es un país donde las elecciones se deciden por intereses lamentablemente no por el país correcto pero yo pienso Manolo que hay un argumento que hay que analizar cuál es una brecha la brecha cuál es hay una investigadora que se llama Elizabeth Newman que fue la que creó la espiral del silencio en todos los procesos políticos eso se produce hay un rango de un 15 a un 10% que está observando que no son encuestados que es a quien va dirigida la campaña final del candidato de los candidatos tanto el presidente Leonel del presidente Abinader como de Abel Martínez captando ese voto que está ahí que es el que define en ese momento entonces ese rango de votos el presidente lo ha victimizado y va a salir a votar por Omar ese no hay que llevarlo si es cierto ese no hay que llevarlo si él tiene tiene un rango bueno hacia afuera si afuera lo tiene muy bueno porque el muchachito cae bien si es cierto es cierto ligero cierto no es conflictivo tú no lo has visto ni siquiera contestándole mal al presidente de la república ni enfrentándolo tampoco no porque ese no es ese estilo entonces ahí hay que ver qué va a ocurrir porque ahora viene algo que se llama vergüenza contra dinero como decía Juan Bosch si ajá tú me vas a dar para que yo vote en contra de quien yo quiero no yo no te lo acepto una gente de clase media de aquí de la uno tú no le puedes dar dos mil pesos para que vote en contra si ya tiene el voto decidido por Omar por ejemplo sí por ejemplo pero tú olvidas que es la misma clase que cuando vienen elecciones se van para los Rizal claro que sí claro es la misma clase es la misma clase es la misma clase que cogen para sus villas claro y para Miami también es la misma clase claro que si no lo hacen quedarse exacto él lo pierde exacto entonces la otra clase que la clase popular que no tiene ese día países su Rizal son los mil pesos que le den exactamente en su Rizal cuando tú tienes también un porcentaje muy alto dentro de tu propio partido revolucionario moderno en este caso que dice no yo no voy a votar por 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 Guillermo por Guillermo no no me gusta ese candidato no no me gusta que dijo que dijo Roberto Fulcar no puedo ser mezquino él es un buen candidato eso te mando un mensaje ¿qué dijo Faride? yo siento que tú estás muy inclinado para aquel lado entonces tú quieres vender mi a mi objetividad no tú me estás vendiendo lo que tú quieres bueno que la gente lo sepa no no me estás vendiendo estás tratando de venderle a la gente no pero tú óyeme bien te voy a decir por qué ajá óyeme que y tú lo sabes pero cuando a usted le conviene cuando a usted le conviene olviden lo que saben ajá o sea que en política no es lo que tú dices es lo que tú callas y tú dices una cosa porque tú quieres que eso se crea ajá lo que tú no quieres que se sepa ¿qué tú haces? que no se haga lo callas lo callas entonces cuando tú permite y deja que él diga indudablemente no puedo ser mezquino él es bueno no te estoy diciendo él debe ganar no claro que no él es bueno claro que no tú sabes qué es lo que está pasando tú sabes qué le está pasando un público que duda le está no espérate le está bajando a la victimización que se ha hecho de él diciendo no no él es bueno él es bueno no te compro eso te le está equilibrando la victimización te compro eso claro porque si tú dices lo vamos vas allá tú le estás aumentando la victimización exactamente te tienes que decir para equilibrar no él es bueno el muchacho es bueno es lógico lo que tú lo mereces ganar oye y tú diciendo él merece ganar porque el muchachito es bueno el muchachito es sano pero tú no estás diciendo el movimiento que tú estás haciendo porque tú estás equilibrando una opinión pública para que la opinión pública también mire ah pero mire ellos no lo quieren avasallar ellos reconocen que él es bueno ellos reconocen que él es bueno y además fíjate es como se decía antes de los mormones que decían antes de los mormones que eran agentes de la CIA sí pero porque tú recibías a los mormones y todavía están aquí y todavía están aquí y porque tú recibías a los mormones porque ellos lo veían a predicarte la palabra como tú lo vas a rechazar yo no veo por donde esa gente la hacía porque ustedes van disfrazados exactamente entonces en el momento en que alguien y en política se sabe y en estrategia dejan que hablen doy que digan algo es que le permitieron decir eso ahora cuál es el error que ha cometido el equipo de campaña del gobierno digo yo digo yo la candidatura de Omar y Guillermo Moreno ha surtido mucho más atractivo que la propia candidatura presidencial sí te voy a decir la de Guillermo Moreno y la de Omar sí es por algo normal la ventaja la diferencia es tan grande no hagamos caso aquí aquí es que está el pleito ajá es donde está el pleito ¿por qué? porque fíjate algo ¿por qué? porque todos sabemos Omar es un candidato natural ¿qué representa? ¿eh? ¿qué representa? ¿qué representa? no dímelo tú ¿qué representa? dilo tú ¿qué representa? el leonelismo ¿sabe el presidente que puede pasar en primera vuelta? borrado leonel ¿sabe el presidente que pasa en primera vuelta? borrado entonces ¿qué pasa? vamos a seguir con la planadora vamos a llevar a él el hijo también sí entonces en política tú tienes que tener un balance todos los poderes en política no son convenientes ¿no es cierto? no son convenientes se ceden poderes hay algo que se llama el check and balance en los americanos usan mucho el balance de los poderes cierto tú con 31 senadores o 30 senadores ¿qué va a hacer? si tú no tienes oposición la política tú tienes que tener una oposición que te diga eso está malo Manolo sí eso es democracia ideal exactamente esa es la democracia ideal pero ahora en política no se juega la democracia ideal los políticos no juegan a eso juegan a que nosotros tenemos que barrer recuerda que un político maduro que conozca el sistema democrático dice no deja pasar a ese uno deja pasarle dos por ejemplo presidente Medina ¿qué hizo en el 2016? con Carolina no 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 déjala que pase eso es hipólito en el año 2000 con José Tomás Pérez 2002 el PRD ¿qué dijo? Hipólito José Tomás no no deja lo que pase un senador del PRD de perder el balance sí ahora el presidente quiere los 32 senadores no puede ser no no puede ser no en política no se puede no pero pero lamentablemente es para fíjate en una cosa que la gente no mucha gente no se alba con respecto a Guillermo voy a decir esto mucha gente no ha dicho tú crees que el gobierno va a buscar va a guardar a Faride para buscar a Guillermo para perder no bueno puede ser que tú tengas razón no lo va a buscar para perder y si no se logra el triunfo está bien no porque es que es un riesgo no está bien pero es un riesgo lo que te quiero decir no se logra sí pero lo que te quiero decir es que cuando él hace ese movimiento dice no no podemos ahora del lujo de perder no lo buscamos perder lo buscamos para demostrar que la estrategia de nosotros era la correcta te decía ahorita es para ello decir también tenemos que demostrar a la gente que era que con Faride se perdía y para demostrar que con Faride perdíamos tenemos que hacer que Guillermo gane si Guillermo gana le damos la pierde le damos la razón a lo que entendían ustedes se equivocaron era Faride exactamente entonces en este torneo ahora mismo Manolo la situación es complicada el gobierno ha hecho el esfuerzo mayor que yo no había visto en mi vida contra un candidato a senador y no contra un presidente o dos candidatos a la presidencia de la república es que es muy fácil eso es fácil ellos saben que los dos en la presidencial ellos están súper ganados ajá pero en la senaduría no sino hay que pelearla en la del distrito esa hay que pelearla ¿y por qué la de aquel lado no se le hace eso a la de Cristina Lizardo? porque también en la de aquel lado están ganados ellos están sobrados él está bien montados fíjate que cuando en las municipales el presidente en la de San Juan está difícil que ellos la ganen porque es que está difícil por eso la están peleando allá porque está difícil que la ganen porque todo el mundo sabe San Juan es de Felibautista aquí se pelea es el cacique de esa zona cuando ellos llegan ya no queda ya la ha comprado todo eso sí cuando tú llegas a comprar allá y dices no ya no hay nada ya no que voto ya no aquí no hay nada él lo compró todo exactamente ¿me entiendes? eso es así entonces ¿qué pasa? al ellos fíjate que lo que pasó en las municipales donde ellos ¿qué se decía? se decía Carlos Guzmán tiene un trabajo extraordinario ganaba gana el presidente se metió ahí hubo el presidente se clavó con Beto ahí hubo un cerruto no que que dio actasio no es verdad que va a ganar porque tiene el problema de que tiene a Manuel en contra y tiene a Luis Alberto que tiene por el otro lado a Julio Romero que lo mantuvieron hasta última instancia sabiendo que él no iba a ganar una locura sabían que él no iba a paparte pero lo mantenían mantenían porque si lo quitaban se le sumaba a Luis Alberto una locura entonces ¿qué hicieron? hay que fortalecer a Dios Tacio porque es un 3 3 contra 1 tenemos un 3 contra 1 se metió el presidente barrién allá se metieron en en Villamella barrién allá entonces ahora dicen ahora vamos con Omar ahora ahí te entra también ahora van porque por eso es que ellos le ponen todo el apoyo porque ellos saben esta hay que pelearla porque esta no la tenemos ganada muy peleada esa no la tienen ganada esa hay que pelearla para ganarla entonces ahí hay un riesgo te has sorprendido no no tú estás sorprendido te has sorprendido tú estás muy fuerte Manuel yo debo de callarme aquí no porque eres el invitado yo no voy a callarme eres el invitado eres el invitado eres el tipo profundo eres el tipo profundo pero de verdad Manolo mira la situación en esto se pelea en lo que tiene que ver con el distrito nacional porque es el símbolo político de la capital es el símbolo político sí 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 y perder la senaduría sí es un sí porque no es que no es que decir no es que política o sea en términos de poder no es que senaduría resuelve no 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 pero es un símbolo el símbolo político el símbolo tenemos que ganarle porque no podemos permitir que se diga ven se habían dejado a Faride ella ganaba ella ganaba exactamente tenemos que hacer que digan y el moriqueo de ella que dijo no yo no le interés de ir y no me dejaron yo quería ir está bien si dejando de decir eso fíjate un elemento interesante también que alguna gente no ha observado o que otros sí históricamente el PRD era el partido que mejor se mantenía coaccionado en la oposición sí sí eso es así y era el partido que peor se vía en el poder se dividía la gente decía son mejor en oposición que gobernando que gobernando sin embargo el PRM ha demostrado que son un poder cohesionado aprendieron 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 en tres años aprendieron aprendieron junto perdemos y ganamos entre nosotros si no dividimos nomás perdemos y gana el otro es mejor que uno de nosotros gane y otro de nosotros pierda exacto a que todos nosotros perdamos por el que está allá entonces que sucede por eso que tú ves que convencieron a Ramón Alburquerque sí hasta convencieron a Guido hasta tú y yo nos convencemos de la forma que fue y lo trajen para este lado claro que sí y lo dejaron que activara inteligentemente lo hizo el presidente inteligentemente yo no sé cómo él duró tanto con ese ruido que le hacían con esas dos gentes ¿sabes por qué? el presidente entendía es como cuando tú tú sabes que ellos hacían más oposición que la propia oposición sí pero el presidente decía es una cuota de poder que yo tengo que permitírsela porque después participen ahora no puedo y definan sus números yo sé que son de esos tres pesos esos tres números que ellos tienen no me van a cenar déjalo quieto déjalo que hagan bulla y después cuando ellos vayan y le cuenten sus números yo con los números de ellos les digo vienen los números pero olvídense de eso son una familia vamos a trabajar unidos ustedes siguen en el poder el poder también es de ustedes exacto ya ahí están ellos entregados alburquer que está loco por él alburquer que está que donde encuentra a Félix Bautista le brinca porque le asignaron San Juan lo encuentran en una guagua le entra a trompa como debe ser y defienden a Luis como nadie entonces esa cohección dijeron ok fíjate que también lo demostraron con el caso Carolina claro se unificó todo el mundo hubo un asomo de diferencia cuando Hipólito dice no 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 ella no va a seguir ella cumplió como alcaldesa mandando mandó un mensaje hay que sentarse a hablar con ella claro que sí hay que sentarse a hablar conmigo que yo soy el jefe de campaña de ella mía excelente brillante y lo correcto para ganar cuota de poder no es que siga no 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 es que siga si tú no te atrinchera exacto ella tiene los números y eso fue lo que ocurrió con Carolina dámele cuota garantízamele ciertas cosas para que ella pueda seguir porque Hipólito está pensando más allá exactamente de la curva y ellos inteligentes si le hacemos fuerza claro fíjate que salieron cuchumil precandidato a la alcaldía y todos coincidían en decir si Carolina no va si ella no va yo voy exactamente pero es si ella no va si ella va nosotros salimos y le dejamos ninguno dijo no 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 en mi momento si ella se decide no enfrentamos no 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 todo bajo la condicionante si ella no va si ella no va bien ella decidió cuando entendió su papá le dijo y que también se negoció con muchas cosas pero claro para 28 se negoció antes de decir que fue para eso y posiciones también para eso fue que se generó el tranque porque el Congreso no es un loco no 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 entonces pasó eso dijeron ellos bueno ya resolvimos toca Faride Faride decir esto es angustiante Dios mío y cuándo va a ser decidan quién es y ellos y la gente comenzaba a decir no puede ser no puede ser que están diciendo que Guillermo que van a elegir a Guillermo pero y cómo van a venir ellos no son locos para elegir a Guillermo ante una veterana como Faride como Faride una mujer joven y ellos seguían trabajando huep te decidí en Guillermo no todos dijimos cómo va a ser Guillermo y este candidato y a los pocos días vemos a Faride apoyando que sea Guillermo la llevaron ahí el poder la llevó ahí la llevaron demostrando este partido el PRM que se ha coaccionado de una manera evidentemente contundente y arrolladora evidentemente entonces esa contundencia en tiempo del PRM entonces esa contundencia y es bueno que lo sepan por eso lo digo a los que se están recostando de la simpatía popular de Omar es votando no es con simpatía es echándole los votos ¿ustedes quieren que él gane? tienen que irle echarle los votos no es de boca no es por aquí para mí el mejor no es chateando es cogiendo para allá hay gente que dice en la romana yo me gusta Omar sí pero hay que echar el voto hay que echar el voto porque el gobierno va a llevar toda su fuerza y una funde cuarta para allá sí para romper para romper pero venga acá entonces es lo que se cree para que después no quieran el lunes trallarse de la pared no ¿cómo se? no ganó el poder pero yo estaba en el poder antes de el poder ¿cuánto lo sabía que yo estaba en el poder? él fue aplicado no se hagan lo loco para que no se quieran hacer lo loco y gritar evidentemente si quieren que el suyo gane tienen que irse a defender el suyo a votar por el suyo porque el gobierno va a poner a votar su gente por el de ellos correcto bien o no eso es así es tiempo del PRM ahora en este momento ¿verdad que sí? es una ola que lleva al PRM a ocupar las mayores posiciones incluyendo el poder ejecutivo como está ahora hay rumores de que el presidente de la república haga dos movimientos fuertes antes del domingo no después después de después de confirmado su triunfo reforma fiscal sí y reforma de la constitución correcto es o no es así sí evidentemente que las las arcas del estado hay que reforzarla económicamente sobre todo la creación de empleos sobre todo hay que calibrar la economía la economía tenga el suelo Manuel sí lamentablemente las arcas del estado necesitan dinero en este momento y es obligatoriamente que tiene que ser con una reforma fiscal que es evidentemente que tiene que ir llueva truene o vente sea tú el presidente sea yo sea Luis Abinaguer tú estás de acuerdo con la reforma fiscal se habla de un 22% del ITEVIS no, no creo pero es una locura como lo dijo una persona ligada a impuestos internos se está barajando eso se va a poner en la mesa de las discusiones pero en el proyecto que está elaborado es para negociarlo 22% 22% para que den 20% pero dos puntos es mucho sí, es mucho porque lo que lo que manda ahora con esta crisis que hay es que tú bajes el ITEVIS y lo amplíe la base y lo haga de manera horizontal sí que amplíes la base amplíes la base ahora ahí hay producto que consume la clase pobre masiva que se le va a cargar el ITEVIS no tú sabes qué hacen entonces lo subsidian que lo subsidia hay que buscar la vuelta porque es una carga de subsidio grande además con tanto subsidio mandalo la carga de subsidio está subsidiado el combustible está subsidiada hasta el pan está subsidiado óyeme pero y cómo por eso que tú ves que el gasto el gasto social está tan elevado la energía eléctrica está subsidiada tan bajito cierto se está invirtiendo más en gasto social superfluo que en gasto de capital que es la construcción de obras tú estás de acuerdo con la reforma la reforma fiscal la reforma fiscal estaría de acuerdo tiene que venir obligatoriamente lo que pasa es que tenemos que como sociedad decir ok plantar y decir ok es como yo entiendo para mí un gobierno es una familia claro que sí papá es el ingreso mayor el presidente el presidente es papá es el pater familia pero yo veo que papá quizá sale y mamás salen compran ropa de marca ¿verdad? sí beben salen a compran pasaje para viajar pasaje para viajar entonces cuando hay que pagar la casa faltan los cuartos paga la luz falta los cuartos ya los gastaron entonces ahí acuden a que los hijos esto es colegiado entre toditos sí pero espérate entre todos no puede ser la caja nada más es gasto social exacto entre todos no pueden ser nada más colegiado para todos solventar sostener la casa pero los los gastos tienen que ser colegiados lo que tú gastaste por fuera no me puede ahora venir a decir a mí que lo paguemos entre toditos no 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 yo pongo la parte que yo asumo tu responsabilidad tú tienes que asumir entonces para el gobierno poder decirnos a nosotros una reforma porque hay que buscar más no espérate tú tienes que eficientizarme el gobierno tiene que tú me tienes que eficientizar el gasto el gasto tiene que controlar para yo decir mira lo que yo me ahorré mira lo que yo hice claro pero me falta esto exacto para que lo busquemos entre toditos el principal responsable de que tiene que ajustarse al gasto es el gobierno todo obligatorio pero de verdad con garantía no de boca el problema es que te lo hacen dos meses si después se va rebalando el paso y vuelve y se rompe eso y se comienzan a tomar más préstamos Manolo más de 30 mil millones de dólares y no solamente eso eso está en el banco central hermano no solamente eso cuando tú ves que te dicen en uno de los operaciones de los expedientes de corrupción se dice se llevaron 21 mil millones ¿dónde están los cuartos? ¿no aparecen? ¿dónde están los cuartos? entonces vamos a hacer una reforma fiscal para que haya más dinero donde hay más dinero se roban para que se lo sigan robando entonces ¿de qué está la justicia para eso? solamente someter a los 18 meses porque es un caso complejo hay que variarle la medida de coerción los mandan a prisión domiciliaria bueno por un amarre político se le quita de la prisión domiciliaria ya tú quedas libre ¿y lo cuarto que te robaste? en parte ¿dónde están? en parte porque no se ha presentado un informe de ¿cuánto hemos recuperado? no entonces yo pienso que la justicia ahí no está haciendo un trabajo eficiente de devolverle al Estado lo que se les robó pero las leyes están ahí ¿por qué no la aplican? cierto ¿por qué no la aplican? en el tema de la reforma constitucional yo pienso que el presidente tiene en mente la creación de varios varios organismos a través de la constitución el procurador independiente hacer lo que sea independiente de la constitución eso es independiente de manera administrativa no entiendo por qué el presidente va a sí pero el presidente que lo nombra el presidente lo nombra pero entonces ¿qué se hará? ¿lo va a nombrar quién? ¿el Consejo Nacional de la Magistratura? ¿lo va a nombrar el Senado de la República? como quiere político el nombramiento como quiera porque si tú vas al Consejo de la Magistratura como juez sea de la Suprema o como para tú ascender a esa posición yo como político tengo que empujarte porque son posiciones políticas y pertenece con partidos entonces ¿cómo está? yo pienso que debe dejarse así como está eso darle independencia como el presidente hizo con Miriam ok se vendió eso justicia independiente vamos a ver pero no me persiga solamente a lo del gobierno que que te antecedió que sean todos los que estuvieron en el gobierno de Hipólito los que estuvieron en el gobierno de Danilo de 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 Leonel que ya de eso no hay expediente eso entonces que prescribe la corrupción aquí en 10 años entonces en eso hay que trabajar Manolo hay que trabajar en eso obligatoriamente ahora yo pienso que el presidente no me lo han dicho pero yo pienso porque hubo un intento al principio del del gobierno tú lo recuerdas cuando Doña Milagros soltó unas declaraciones de que estaba había un proyecto de modificar la constitución para bajar el 50 más 1 al 45% es posible que ese proyecto esté por ahí sí para someterlo luego de que ya el presidente logre ganar a partir del 19 de mayo someter una reforma a la constitución de la república sí y abrir porque se dice que el presidente no va a continuar a partir del 28 yo no creo eso es una reforma aprovecha bueno ya que estamos reformando abre ahí para yo seguir 4 más son 12 cuidado con eso eso es peligroso Manolo muy peligroso en el momento que estamos ahora con este tema de las redes sociales abiertas a la tecnología eso es muy peligroso el presidente tiene que tener mucho cuidado mucho cuidado porque a partir del 19 de mayo aquí hay un cambio de rumbo de la república dominicana ¿sabía? no no sabía ¿por qué? hay un cambio de rumbo ¿por qué hay un cambio? si el presidente gana 4 años más inmediatamente cierra el proceso de Leónel Fernández cierra Danilo cierra Hipólito cierra Miguel ninguno vuelven no es cierto fíjate pero el que él queda con edad de ser rehabilitado el líder de esa nueva generación política es Abinader Abinader en el caso hipotético de que gane Leónel o que gane Abel hay otro cambio de rumbo ¿por qué? porque David Collado que quiere aspirar para el 28 si Leónel va gana ahora el 19 de mayo tiene 4 años menos porque tiene que esperar que Leónel salga si ¿entiendes? y Leónel es un presidente que no trabaja para 4 años no 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 son 8 él trabaja para la eternidad ha demostrado que es perfecto esa juventud ese nuevo relevo Abel David Collado Carolina Wellington Arnault Yayo Yayo brillante Yayo si se van a retener 4 años o 8 si entra Leónel a la escena ahora si el presidente entra hay que tener cuidado con eso porque si le gustó el carguito más allá del 28 sigue 4 más pero ahí hay un riesgo hay 15 apirantes hay 15 apirantes pero los verdaderos números los tiene usted presidente ay 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 presidente y usted va a dejar que pase Manolo usted es un hombre joven todavía que es el verdadero líder de la obra que hay con los números fulano a piri perencejo pero no tiene los números mire ese metro que usted hizo no va a dejar ese logro a Manolo no 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 ahí viene y meten en la cabeza 4 más como Danilo que fracasó por eso 4 más y él dice bueno la realidad cambió y la gente allá afuera dice y el PRM dividido en 2 lo que dividió el PLD fue esa lucha de poderes entre Danilo y Lionel ciertamente lo que dividió el PRD en 2 fue esa lucha de poderes Miguel e Hipólito Mejía adentro que dijo a tu ahí voten por que antes lo había lo menos por Hipólito antes lo había dividido con Peña Gómez Jacobo Lili y Luperón más para atrás o sea el PRD tiene una historia de divisiones fruto de todas siempre es el partido con mayor aspirante al poder Lili y Luperón se dividieron después de 20 años unificados es que nosotros tenemos el germen de la división porque porque no tenemos la conciencia de la alternabilidad ya yo fui claro vamos a darle el chance al otro no yo tengo y los lambones diciéndote hermano tú tienes la fuerza pero para la guerra en los 96 te va pirando tú has visto el partido demócrata dividido porque quiere Clinton seguir no es que ahí hay un nivel yo están claro 8 se acabó y no vuelve más no te fuiste ya pero aquí no ahora te sabes que influye en eso también en Estados Unidos tú no eres presidente ya pero mantienes un prestigio como expresión aquí cuando tú pierdes el poder pierdes los lambones pierdes privilegios entonces dices es que me van me van dejando solo te convierten en un bagazo que yo no estoy de acuerdo con eso no debe ser pero la realidad yo pienso que en ese proyecto de modificación del presidente de la república hay que incluir lo siguiente pienso yo todos esos expresidentes de la república deben de ser senadores vitalicios porque esa experiencia no espérate espérate no así no permíteme permíteme desarrollarte la idea dale porque esa experiencia Manolo la experiencia de Hipólito la experiencia de Leonel la experiencia de Danilo en el senado de la república con proyectos importantes con visión de esa experiencia que ya han gobernado lo vamos a sentar a que se duerma echa la caña no pero que a comer a comer papilla pero lo que pasa no hay una parte de eso que tú no dices que es que es la ideal cuál lo correcto es que esos expresidentes se han chequeado a ver si alguno de ellos no debería estar preso primero cuál presidente porque ven acá ningún ninguno ya te caíste diablo aquí lo salto al final te me has caído ahora tú tú ibas bien y te has caído Manolo ministro de economía planificación y desarrollo en qué parte del decreto que el presidente te firma te dice róbate 20 millones ningún presidente manda a un funcionario a robar y ningún presidente tiene la información para saber quién está robando y si él deja que roba es un cómplice y a veces algunos han robado para para mantener y garantizar el poder del presidente robando a Manolo ninguno roban lo que están a su lado con la anuencia del presidente porque si el presidente no toma medidas porque tú lo sabes porque el presidente es el hombre más informado y entonces si él más informa nada mal informar lo bueno él no se entera de cuando está robando no 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 ese tipo de cosas los presidentes no se enteran ok los presidentes no te recuperaste sí te recuperaste Manolo pero pienso que a los tres presidentes hay que utilizarle su experiencia en Estados Unidos les utiliza su experiencia cuando hay una crisis en Estados Unidos si son serios pero aquí hay presidentes que yo entiendo que deberían estar presos y Obama es serio Clinton es serio yo vivo en República Dominicana yo no vivo en Estados Unidos yo estoy abogando por República Dominicana me siento que ve a mí la justicia norteamericana no lo que pasa es que la justicia no lo que pasa es que República Dominicana lamentablemente cree que algo alimentado que hay que descontinuar por eso yo te decía si vamos a hacer justicia tiene que ser para todo el mundo eso entiendo para todo el mundo y tú no me puedes decir a mí que un presidente debe salir con inmunidad no mi rey después que usted dejó de ser presidente hay que evaluarte y chequearte e investigarte y tú tienes que demostrar que no robaste y si tú robaste y fuiste presidente tú debes caer preso yo pienso que un presidente y cadena perpetua si tú como presidente robaste si se comprueba es que yo estoy diciendo que se te investigue en la investigación yo no estoy presumiendo que eres ladrón se te va a confirmar y si eres ladrón tú deberías estar para eso tú y tu generación ¿qué pasó con Jorge Blanco? por ladronazo Jorge Blanco ¿qué pasó? ¿eh? bueno tú sabes qué pasó dijo Balaguer que había hecho por corrupción condenado por 20 años ¿qué dijo Balaguer después? no que eso era político perfecto pero después que él murió pero está bien recuerda que ese hombre nos robó que eran las instituciones los gobiernos pero es que está bien pero es que es que tú estás poniendo como que el tema político Manolo te trancan sí pero lo que pasa es que tú me estás diciendo para lo que te conviene tú me quieres sacralizar a un expresidente no ah porque el expresidente tiene que ser senador vitalicio sí para que lo sea no primero tiene que demostrar que es inocente pero que son inocentes la mayoría de los dominicanos ¿a quién se le prueba que robó a mí? volviste a caer volvió a otra pero el hermano Hipólito no quiere que traquen un presidente dice que no lo toquen no pero yo no estoy de acuerdo con eso es incorrecto sí un presidente al contrario tiene mayor responsabilidad yo estoy de acuerdo provoca inestabilidad no importa no importa y tenemos que preservar la estabilidad los países crecen cuando realmente se asumen acciones que asumen los países de verdad por eso este país no es una nación de verdad ¿cuál de los presidentes tú crees que has robado de los de aquí? varios varios de los expresidentes la mayoría han robado han robado la mayoría no te acuerdo un nombre ahora no me llega no te llega ok caíste otra vez somos seres caídos muy bien hermano gracias gracias a ti por permitirnos estar aquí a este cuarto yo quiero que tú vayas por el edificio blanco pronto que es del de Gilbert y más el del edificio blanco así será cuando tú me vas a acompañar así será pronto gracias 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 así será señores gracias gracias a nuestro hermano Gilbert Guzmán que ha estado con nosotros en Política y Ando RD gracias gracias